Cuando el Citroën C4 Cactus cumplió un año, quisimos celebrarlo con un vídeo. Un vídeo de cumpleaños, como los de toda la vida. Si era con velas o con tarta, fue a elección de cada cliente. Por eso, cada orgulloso dueño de un Citroën C4 Cactus inventó su propia historia de celebración. Y nos la envió. Ahora que pienso, hace un año que compré el Cactus. Cualquiera se resiste a su diseño. ¿Y sus elvas? Pues me han salvado de más de uno. No recuerdo cuando reposté la última vez. ¿Cuándo de recorte? Vaya, también hace un año que estamos juntos. Claro, por eso no dice nada. ¿Y ahora qué hago? Debo hacer algo importante. ¿Y si nos casamos? Sí, buena idea. Seguro que dice que sí. ¿O no? ¿Se lo pido ahora? No sé. Bueno, las decisiones importantes en el Cactus. A la de tres. Uno, dos, tres. Cariño, ¿por qué no...? Es nuestro nuevo Citroën Cactus. ¡Qué chulada! Nos encanta, ya que es muy marchoso. Seguro. Cómodo. Con un diseño único, divertido y diferente. Pistamos para llevar la cosa que necesitamos. Y es muy espacioso. Simplemente una buena lección. Es un gran coche que a nosotros nos ha enamorado. Sobre todo este color rojo y las llantas de color negro es lo que más nos ha impactado a la hora de comprar este coche. Y cuando nos dijeron que para que nos lo tuvieran que traer tardaría tres días, casi nos morimos porque lo queríamos tener ya. Y cada día íbamos al confesionario a preguntar a ver si estaba el coche porque de verdad que es el coche que hemos tenido más ilusión a la hora de comprar. El primer día que salimos a circular por la ciudad íbamos en el coche tan tranquilo disfrutando de nuestro cactus y de pronto la gente empezó a ver el coche, me empezó a señalar, mira, el cactus, el cactus. ¿El coche de la tele? Sí, se me acercaban en los semáforos, se me acercaban por la ventanilla, me decían, ¿me lo dejas ver? ¡Hala, qué pasada de coche, qué chulo! ¿Y qué lleva? ¿Y qué no lleva? Vamos, nos quedamos alucinados. ¿Y un año después? ¿Seguimos igual? Parece que fue ayer y ha pasado ya casi un año. Un año desde que nos conocimos... Madre mía, si es que fue un flechazo cuando te vi. Dije, esto tiene que ser mío. ¡Jejeje! ¡Ay, madre, qué recuerdos! Ahora ya no podría estar sin ti. Vamos a todos lados juntos. Siempre contigo de fiesta, pa' arriba, pa' abajo. Me encanta estar a tu lado. Espero que estemos muchísimos años juntos. De verdad que cada día me encanta estar contigo. Compraros un cactus, no os arrepentiréis. ¡Adiós! ¡Cactus! Hola a todos, ¿habéis visto qué pedazo de paisaje? Este mes es el cumpleaños del cactus y nosotros no hemos encontrado mejor manera de celebrarlo que comprándonos uno y perdernos por Cantabria. Seguro, original, único. Sal de la rutina y enamórate de él. Desde que nos compramos nuestro Citron C4 Cactus... Nuestra vida es mucho más divertida. ¿Y por qué me gusta mi C4 Cactus? No tenéis que hacer nada más que verlo. Es un coche moderno, es un coche innovador, es un coche atrevido. Que tiene todas las comodidades de una alta gama, a un precio muy asequible, tiene bajo consumo y se comporta realmente bien. No sé, nada más lo vi hace un año, fue a mi primera vista, sabía que iba a ser mío, fui al concesionario y dije, este va a ser para mí. De hecho, una semana tardé en tenerlo entre mis manos. Y como anécdota, pues la que te dan todos los propietarios de un C4 Cactus es el centro de todas las miradas. Imagino que para bien, pero todo el mundo lo mira. Y la verdad es que me hace sentir muy cómodo dentro de él. Y simplemente te hace sentir que sales de la rutina. Es llamativo y original. Mirad, tiene esto, Saira, que evita de los rozones y los golpes que tanto nos molestan. Y por dentro es mucho mejor. Como veis, es muy espacioso y muy amplio. Tiene una pantalla táctil muy intuitiva y además que permite buscar cosas muy importantes, como GPS, gasolineras o contactos de teléfono. Y lo mejor de todo es que consume poquísimo. Y eso es bueno para el bolsillo. La verdad es que a mí lo que más me gusta de este coche es que lo puedes llevar tanto por ciudad, tanto lo puedes, como si fuera un todoterreno, lo puedes llevar por pista, lo puedes llevar por el campo. Y además lo bueno que tiene es lo que más me gusta del coche es que por carretera consume poco. Y aunque sea un coche polifacético, le puedas dar distintos usos, el consumo siempre es de un coche muy económico. Este 4 Cactus me encanta porque es un coche súper divertido, original, fácil de conducir, definitiva muy chulo. Y además, en cuanto pasas por la calle, la gente se gira, las chicas, ligas un montón con él y la gente se quiere hacer fotos con tu coche, vas a triunfar en la calle. ¡Felicidades, Cactus! ¡Eres el mejor coche del año! Si queríamos un gran regalo para el aniversario y que todo el mundo lo pasara bien, lo conseguimos. Bueno, nosotros no, él. Y si alguien se anima, ya puede ir pensando en el segundo cumpleaños. Seguro que será aún mejor.